Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y como cada lunes, el gobierno se reúne con altos mandos policiales y militares. Si no está el presidente Luis Abinader, pues en su representación está la vicepresidenta Raquel Peña. Pues este pasado lunes dieron estadísticas y dijeron que los robos han disminuido un 38%. Los indicadores de seguridad levantados por esa fuerza de tarea reflejan que a nivel nacional los robos han bajado de 2022 a 2023 en un 38%. Esos indicadores al mismo tiempo reflejan que más de un 73.8% de esos robos, ustedes saben que tenemos un gran problema a nivel nacional, se cometen a través de utilizando motocicletas. La fuerza de tarea ha estado trabajando con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con el INDRAN, de lo que será un programa de prevención y los robos. Por eso. Yo creo que este programa también va a venir acompañado del Ministerio del Interior y del Gabinete Social de la Presidencia. Y de esa manera nosotros vamos a lograr una intervención de red 60 de manera tal que nosotros no vamos a empezar a disminuir esos robos que se cometen a través de utilizando, pues, motocicletas. En el caso de las provincias de Azua, de María Trinidad Sánchez, de Valverde, de Sánchez Ramírez, hermano Mirabal, pues son provincias que se unen a otras con una tasa de homicidio por debajo de dos títulos. Y también eso se ha seguido, pues, aumentando la cantidad de provincias que cada día más se suman a que ya sus casas de homicidio, pues solamente tienen un vínculo. Estos indicadores definitivamente están reflejando el resultado que da esta estrategia, la cual fue formulada por nuestro Presidente Díaz Ramírez, de poder trabajar en conjunto, sin precedentes, la República Dominicana está dando y está cumpliendo los resultados. Y pues lo asegura que la ayuda de la debida intervención de cada una de estas instituciones aquí presentes, seguiremos nosotros disminuyendo esa problemática a nivel nacional. Y mientras el gobierno se sigue reuniendo para darle seguimiento al Plan de Seguridad Nacional, cada lunes dicen que la delincuencia, los robos, la criminalidad ha reducido. Pero lo que se vive en las calles, en el día a día, en la República Dominicana es totalmente diferente. Y vamos a ver este video donde supuestamente desconocidos secuestraron a dos reos que eran trasladados de la cárcel La Victoria a San Pedro de Macorís. Y mientras muchos se cuestionan qué ocasionó explosión en San Cristóbal, que dejó 34 muertos hasta el momento, 14 días después nos ha entregado un informe concreto de qué fue lo que realmente sucedió. De parte nuestra, ya nosotros entregamos los resultados correspondientes. ¿A quién se lo entrega? Se lo entregamos al alcalde, a la gobernadora y a los departamentos de investigación. ¿Qué procede a partir de este momento? Ya ellos van a informar que van a seguir con redes sociales. Las evaluaciones que se hicieron, lo que se recomienda es la demolición. Se van a hablar con los propietarios para determinar a ver cuándo lo van a hacer. ¿Cuántas edificaciones se van a hacer? Estas dos edificaciones. El presidente Luis Abinader informó que el Ministerio Público está esperando el informe de esta explosión en San Cristóbal. Pero entonces llega otra cuestionante. ¿Por qué el presidente está hablando por el Ministerio Público? Y cambiando de tema, el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, repudia el apresamiento de campesinos en Manabao. ¿Qué denunciaron tala de árboles? Como senador de la provincia de La Vega, queremos expresar nuestro total repudio por el apresamiento de Cruz Abreu y Emiliano Capellán Peralta. Además, nos sumamos a los reclamos de los comunitarios, del padre Julio Cruz, del director del distrito municipal de Manabao, Rafa Manabao, y de toda la comunidad ambiental de la República Dominicana, de que lo mismo sean puestos en libertad a la mayor brevedad posible por constituirse su prisión en una injusticia, cuando estos simplemente estaban denunciando la tala indiscriminada de árboles en la zona de amortiguamiento del Parque J. Armando Bermúdez, una de nuestras más importantes áreas protegidas, donde se encuentra el monumento natural más importante de la República Dominicana, nuestro Pico Duarte. Urgimos la intervención inmediata del Ministerio del Medio Ambiente a fin de que se pongan los correctivos y se detenga de inmediato el plan de manejo que sustenta el aprovechamiento indebido de esos árboles en esa zona tan sensible de amortiguamiento de nuestro Parque J. Armando Bermúdez. Y de manera urgente e inmediata la puesta en libertad de estos ciudadanos que lo único que han hecho es defender lo que les pertenece y defender la naturaleza. Hacemos un llamado al Presidente de la República, al Poder Judicial, a fin de que se pongan los correctivos inmediatos ante esta situación. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV En Vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Mantengas informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Y de. Y de. Y de. Y. 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 Y.